Una vez más, Medcom abrió sus puertas para recibir a clientes, agencias publicitarias y amigos en un ambiente mundialista, previo al inicio de la Copa Mundial de Fútbol Qatar 2022. En un escenario que transportó a los presentes a un estadio de Qatar, los asistentes eran recibidos por gerentes y colaboradores de Medcom para empezar a vivir la preventa de televisión abierta 2023. Estamos muy contentos, el equipo comercial y el equipo de producción ha hecho una tremenda labor en la puesta de escena de esta preventa y bueno, estamos muy contentos de ya dar inicio a lo que será el 2023, presentándoles a nuestras agencias y anunciantes lo que traemos para el próximo año. Y con ese sello que caracteriza la creatividad de Medcom, los clientes pudieron apreciar los resultados que la programación del 2022 ha tenido, donde se ha logrado en cada programa alcances acumulados de entre 377 mil a 1.4 millones. Bienvenidos al pasillo de los éxitos 2022, éxitos que hemos alcanzado juntos, una muestra del mucho que nos volvimos para y por ti. Y el mayor de nuestros éxitos, el show más visto en la televisión panameña, Yo Me Llamo. Previo a conocer todo lo que tendrá Medcom en el 2023, los presentes fueron delictados con las voces ganadoras de uno de los programas más vistos del 2022, Yo Me Llamo. Por 14 años, Medcom ha marcado un liderazgo sostenido y nueve años liderando el Prime Time. Que Telemetro mantiene su liderazgo sostenido por más de una década. Es importante que nuestras audiencias sepan que el consumo de televisión en Panamá ha crecido. Ha crecido en un 8% versus el 2019. Y de ese 8%, Telemetro solamente, él solito, tiene el 30% de crecimiento. Para el 2023, Medcom sigue innovando, llevando la medición de rating a nivel nacional. ¿Qué quiere decir? Que toda esa audiencia que está en el interior, hoy día no se mide. Hoy día está, como quien dice, de manera gratis. Para el próximo año ya podemos sustentar con números cuál es nuestra penetración en el interior. El 2023 promete ser un año de éxitos y este jueves usted podrá conocer todo lo que trae Medcom en contenido, incluido el regreso del fenómeno que revolucionó la televisión nacional. La primicia es para ti. El fenómeno que cambió las tardes de la televisión regresa en el 2023. Calle 7, con nuevos competidores, nuevos retos, adrenalina de competencia y también diversión. Universo Calle 7. Nos movemos por ti. Manuel Batista, Telemetro Reporta. ¡Gracias!